Esta próxima roda aquí va a ver toda la raza de piel canela Siéntamela entre las edades, yo como Adán, yo como Inva Voy encontrando el paraíso, en las caricias y los heridos Piel canela entre las edades, yo como Adán, yo como Inva Dulce sabor, el negro rico, los corazones en un latido Piel canela, ¿cómo te entregas? Vienes vivas como la marea Voy descubriendo nuevos sentidos, lleva en tu cuerpo que siento vivo Piel canela entre las edades, yo como Adán, yo como Adán, yo como Inva La naturaleza y nada escondido, reconstruyendo el edén perdido Piel canela entre las edades, cuerpo y valor a luz revela En los momentos que estás conmigo, logras cantar en mi alma el ruido Piel canela, ¿cómo te entregas? Vienes vivas como la marea Voy descubriendo nuevos sentidos, sola en tu cuerpo me siento vivo Soy tu piel canela, ¿cómo te entregas? Vienes vivas como la marea Vienes vivas como la marea Voy descubriendo nuevos sentidos, sola en tu cuerpo me siento vivo Vienes vivas como la marea 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué esperes a una guitarra! ¡Yo voy a girar esa batería! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!